En honor al tiempo que tenemos, ha pasado bastante rápido todo, ¿cierto? Pero muchas cosas muy bonitas por lo demás. Así que vamos a... Yo siento en mi corazón hacer algo... Me toca predicar mi tiempo, así que yo lo voy a hacer. Hay algo que pasó que fue para todos gravísimo cuando lo escuchamos. Una de las hijas de un matrimonio querido que viene a la iglesia fue atropellada por un camión. Y fue gravísimo. Estábamos en la oficina cuando escuchamos todo esto. Y la verdad que todos nos imaginamos, sobre todo, camión, más niña, adolescente, fue atropellado en el paso de cebra. Entonces todos nos imaginamos lo peor. Pero sabemos que tenemos un Dios bueno. Y estas son las cosas que necesitamos recalcar en todo momento, que su gracia y su misericordia y su protección está todo el tiempo con nosotros. Yo voy a invitar un poquito aquí a la forma rápida a Guillermo y a su esposa. ¿Para que vengan? Y en breve nos pueden relatar qué ha sido este tiempo con ustedes. Ya, gracias. Buenos días. La verdad es que para nosotros es súper importante que ustedes escuchen esto, porque yo sé que aquí hay muchos papás. Yo les quiero contar que el día martes, cerca a las 5 de la tarde, me llama una inspectora del colegio, de mi hija, para decirme, Marcia, la Fernandita fue atropellada. Ella está consciente, pero las ruedas del camión le pasaron por las piernas. Yo me imagino que ustedes, igual que yo, lo que pasó por la cabeza mía, y lo único que ella atinó a decirme, porque ella había visto todo el accidente, entonces ella estaba muy mal, la inspectora. Lloraba y me decía, Marcia, ¿qué hacemos? Yo le dije, la Fernandita tiene seguro escolar en la clínica, así que yo voy a llamar a la ambulancia. Empezó el señor a obrar desde antes y también obró en mí, porque como mamá, ustedes se imaginan que la reacción lógica de cualquier mamá es estar en un estado de shock que no reacciona mucho. Pero tomé la llave del auto, tomé el teléfono y llamé a la ambulancia de la clínica. Y yo no llevaba más de cinco cuadras de haber manejado, y llamo a la inspectora para decirle que la ambulancia ya había salido de la clínica. Y ella me dice, no, Marcia, la ambulancia está acá. Y yo dije, imposible, porque yo había llamado hace demasiado poco tiempo. Y yo lo único que les puedo decir es que yo iba saliendo y empezaron a pasar por mi mente todos los pensamientos lógicos que uno pueda tener. ¿En qué condición estaba mi hija? Y el señor me dice, no ha caído un cabello de su cabeza sin que yo lo sepa. Y esa fue una palabra que trajo tanta paz a mi corazón. Yo no sabía cómo estaba mi hija, pero yo sabía que Dios me había dicho que él estaba en control con esta palabra. Llegué a la clínica, la ambulancia, ¿saben qué? Yo no entendía por qué había llegado tan luego. La ambulancia estaba a tres cuadras del colegio cuando llamaron. Porque era una ambulancia que venía de vuelta. La ambulancia estuvo en tres minutos en el lugar del accidente. Llegaron con mi hija. La Fernandita iba saliendo de la ambulancia. Me mira, me extiende la mano y me dice, mamá, tienes que estar tranquila, yo estoy bien. La pusieron en el box, le tomaron los signos vitales y salió la enfermera para ir a buscar al doctor y mi hija pone su mano sobre su pierna y empieza a declarar la sanidad de Dios. Con una autoridad que yo no les puedo explicar, una fuerza, ella declaró, sus huesos estaban bien, que se iba a recuperar rápido y no le caía pero ni una lágrima. Le tomaron los rayos y el doctor me llama, me dice, mamá, te quiero explicar lo que tiene tu hija. Yo les quiero decir, las primeras ruedas pasaron por los pies. Mi hija cuando pasaron las ruedas, porque el camión iba virando, ella pasó un paso de cebra y el camión viró y la tomó en ese viraje. Las ruedas de adelante pasaron por sus pies, ella cayó y ella ve que la segunda línea de ruedas iba a pasar por encima de su cuerpo. Y me dice que ella atinó a hacer un impulso para atrás, para poder escaparse y la segunda línea de ruedas le pasó por los muslos. No le pasó ni por las rodillas ni por la cadera, le pasó exactamente por los muslos. Y ella es bajita. Cuando el doctor vio la radiografía me dijo, mamá, te quiero contar lo que tiene tu hija. Me dijo, ella solamente tiene cinco fracturas en su pie derecho y no tiene nada más, es solamente inflamación. Mis hermanos, el Señor levantó ese camión porque es absolutamente imposible que un camión que contenía arena, era un camión arenero con carga, haya podido hacer solamente ese daño en el cuerpo de mi hija. Un aplauso. Un aplauso. Es tan importante. La iglesia por siempre creció desde sus principios, se lo he hablado varias veces a ustedes. La iglesia creció por testimonios. Y fueron los testimonios los que levantaron la iglesia y fueron levantando la iglesia cada vez. ¿Salgo a la tele o no? Me dijeron que no me moviera tanto porque yo me muevo mucho, entonces me tienen acorralado. Hay un alambre electrificado aquí que no me dejan moverme tanto, ya voy a tratar. Hoy día me tocó compartir con ustedes y una de las cosas que realmente me impactó es que Dios ahí me hizo pebre, estaba adorando a Dios y de repente Él me recordó algo que me pasó en Malawi. Por mucho tiempo la gente se pone a tratar de seguir al pastor y no seguir a Dios. Entonces la gente tendía a querer ser mi amigo, pero quería ser mi amigo porque él quería ser amigo del blanco. No tan blanco, pero paello blanco. ¿Cierto? En el mundo los ciegos, el torto del rey. Entonces yo era el que estaba ahí, ¿cierto? Y me acuerdo que se acercaban a mí personas en la calle y me decían ¿Cómo le digo? ¿Obispo? Entonces cuando se ponían porque querían hablar conmigo, invitarme a predicarme, me decían ¿Obispo? ¿O usted es un evangelista, un profeta? Y yo les decía, no, dime, burro. Le decía, ¿pero cómo? Le decía, sí, yo soy un burro, le decía yo. Yo soy un burro y le trae a explicar por qué era un burro. Entonces en un momento hice todo un esquema y mi nombre me bauticé de burro en Malawi. Entonces todos los que me llamaban me tenían que decir burro, no pastor, ni nada de eso. Y esto es por lo siguiente. Porque muchas veces la gente tiende a ensalzar a la persona. Y se olvida de quién está realmente delante de ustedes. Aquí en Chile no puedo usar el término burro, no lo quiero usar, pero voy a usar el término perro. Le dije a mi pastor, yo siento que yo no soy pastor, yo creo que soy el perro del pastor. Sí, se lo dije a Roger. Porque el perro del pastor, ¿qué labor tiene? Va y muerde las patas de la oveja. ¿Cierto? Entonces cuando usted ande por ahí dando la oveja, el pastor me manda y yo le pongo un mordisco en la pata, le ladro de lejos, le muerdo la patita. Y esto me tocó hacerlo hace un tiempo atrás. De repente dentro del rebaño de la oveja se meten los lobos. Entonces tuve que hacerlo y tuve que hablar con él y le dice, mira, si tú eres oveja, espectacular, te voy a cuidar, te voy a... Pero si soy lobo, nos vamos a agarrar los. Entonces, tenemos un pastor alemán, un pastor americano, un pastor chileno, o sea, un quilcho. ¿Ya? Me toca compartirles de algo que estamos tratando de compartir el miércoles. Estamos tratando de hacer la idea de qué era mantener el balance. Tengo exactamente 15 minutos, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Miren, uno de los grandes problemas que hemos tenido, pero siempre, es tratar de mantener el equilibrio entre lo humano y lo divino. Siempre o nos cargamos a lo humano y nos volvemos humanoides, ¿cierto? O si no, nos cargamos lo divino y parece que andamos volando. Entonces el tema es cómo mantener el equilibrio y entender qué realmente es lo que quiere Dios. Alguna gente por ellos, estando aquí inclusive, le gustaría que oráramos todo el rato, y ayunáramos, y hiciéramos vigiles de oración, y nos reclaman por lo mismo. Y otros, por otro lado, les gustaría que fuéramos inclusive más relajados y tuviéramos unas luces disco acá, ¿me entiendes? Y la cosa fuera un poquito más relax. Ahora el tema es, ¿estamos para qué? ¿Para ser un, no sé, ser lo que la gente quiere o ser realmente lo que le gusta a Dios? Y ahí es donde la iglesia por años ha caído en muchos problemas. Bueno, en primer lugar, este problema no viene solamente de nosotros, viene de la humanidad. La humanidad, se hace la siguiente pregunta, como por lo menos los que somos cristianos, ¿es difícil agradar a Dios? ¿Qué es santo y qué no lo es? ¿O qué es lo sacro y qué es lo profano? ¿Qué es algo que tú es inmaculado, que es santísimo, y qué es lo opuesto a esto? Estas grandes preguntas hacen que la gente tome decisiones y tome postura. Y por eso en la iglesia tenemos muchas veces gente que se siente o se ve a sí misma más santo que otra. Y caminan más santo, sus interpretaciones son más santas. Si usted recibe alguna palabra de esta persona, o una visión de ellos, yo sé que muchos están aquí, son amigos míos, dan una visión, dan una visión y la visión, ven los ángeles con ala, ¿cierto? Entonces ven el altar, ven el tabernáculo, ven todo, y los que somos más mundanitos no cachamos nada. Entonces ellos están viendo esto y toda la interpretación viene de Dios de esta forma. Y ellos la asumen así, pero el error que cometemos es que creemos que todos lo ven igual. Entonces muchas veces nosotros como que tenemos que limpiar los ojos y decirte, ¿estaré yo bien realmente? ¿Y por qué él ve tantas cuestiones y yo no veo nada? Hay personas aquí que son buenos amigos míos, que a cada rato reciben una palabra de Dios. De verdad. Y hay otros que están preguntándose cómo habla Dios y si realmente él habla. Entonces en este balance, o sea, en este desbalance en realidad, ¿cómo nosotros tratamos de mantener este tema en equilibrio? Para mí, si pudiera expresar esto, podría decir que los hombres somos unos extremistas por naturaleza. Nos vamos a los extremos y jugamos con los límites siempre. O queremos que todas las cosas sean muy ordenadas. ¿Se acuerdan de este famoso dicho, ser o no ser? O sea, o soy o no soy. O sea, no voy a estar al medio. ¿Te das cuenta? Es como una definición de ese tiempo. Hoy en día, dice que el neoposmodernismo, dice que la palabra ya para los jóvenes no es ser o no ser. Es ser y no ser. Un día pueden ser y al otro día no ser, si se sienten más del que liberados. Pero el ser o no ser, por mucho tiempo a nosotros nos delimita en que eres algo o no eres nada. ¿Cierto? Estas presiones hacen que nosotros, inclusive en nuestra iglesia, estemos haciendo ciertas apreciaciones de la vida que no son. Esto se llama cosmovisión. La cosmovisión que tenemos, es más, está en heavy que puede que cada uno de nosotros esté mirando las cosas en forma diferente. Puede que las veamos y las sintamos en forma diferente y ¿saben qué? Para Dios está bien. Una de las últimas conclusiones que yo saqué con el nacimiento de mi hija es que todos nos parecemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se acercan a mi esposa y le dicen, ¡eh! Tu hija igual a ti. Y yo digo, ¡oh, sí, igual a ella! Y yo de verdad le encuentro igual a ella. Entonces después se acercan a mí, ¡oh, y tu hija igual a ti! Y yo digo, no, es que se parece a mi papá. Y el otro es que se parece a mi papá. Entonces al final, digo, ¿cómo puede ser la hija tan parecida a todos? Al final somos todos iguales. Sí, porque si te pones, puede ser que mi suegro es igual a mi papá, porque son los dos iguales a mi hija. Pero la gente, la gente te afirma eso y te lo afirma así como, no, 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 si tiene tu ojo. No, si tiene esto. Entonces, bueno, estoy en una grave confusión hoy día. Prefiero que se parezca a mi hija. A mi esposa, perdón. Mucho más bien parecida que ella, ¿cierto? Entonces, a esto, ¿cómo ha afectado esta cosmogénica a la iglesia? Yo le puse a esta parte, la iglesia según el hombre. La iglesia según el hombre, para uno es una iglesia de buenas nuevas y el otro de viejas malas. Buenas nuevas, viejas malas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la de las buenas nuevas es una iglesia triunfalista que está hablando de esto, que vamos a conquistar el mundo y que vamos a tener un presidente cristiano y que se va a convertir todos los gallos que tienen plata y la iglesia tiene plata y vamos a construir un gran templo. ¿Cierto? Y vamos a jugar un loto al azar y nos vamos a ganar el loto más encima. Todo es que les va a salir bien. Y esa iglesia imparte esta visión. No, es que tenemos que triunfar. Es que tenemos que ser grandes. Es que tenemos que ser fuertes. Pero por otro lado, tenemos iglesias también cristianas, hermanos nuestros, que son iglesias de las viejas, de las malas viejas o viejas malas, como suena mejor. Que todo es pesimismo. No, es que mira cómo está el mundo. No, es que hay que orar para que el Señor venga pronto. No, es que mira la maldad en el mundo, cómo ha llegado. Entonces, esta gente lo único que quiere es irse al planeta. De verdad. Porque su orientación y su teología está apuntada en que todo está mal. Lo único que queremos es que Cristo venga. ¿Sí? Y estas son iglesias nuestras. Yo esto lo puedo compartir porque yo he visitado muchas de estas iglesias, y yo estoy seguro que Roger también, y muchos de ustedes. Y nos encontramos con esta teología. ¿Cuál es correcta? ¿Cuál está correcta realmente? Unos ven la iglesia como una milicia, y los otros la ven como los happy hippies. La milicia, somos todos ordenados. Todos ordenados, todo se tiene que hacer en orden, todo tiene que tener un tiempo, tenemos tantas horas para hacer esto, levantamos las manos, ahora todos bajen las manos. Yo he estado en iglesias así, ¿cierto? Ya suban las manos, ya bajen las manos, ahora repiten después de mí. Y tú me estás repitiendo, repitiendo. Y es todo como ordenadito, como soldadito. Y esto pasa. Esto pasa. En esa iglesia la interpretación bíblica es de este versículo que recién dijo Marcia. Marcia, que cada uno de nuestros pelos los tiene contados. Yo me acuerdo que yo pensaba en esto. Yo pensaba con mi mente, obviamente, que he soñado ahora, ¿cierto? Entonces yo pensaba, Dios tiene contados todos mis pelos. Yo soy súper pelucón. Entonces yo me imaginaba que tenía una oficina contable y tenía un ángel, especialmente para mí, contándome los pelos. Hoy día se le cayeron 20. Hoy día se secó pelo de la barba. ¿Cierto? Y que tenía todo un equipo administrativo haciendo esta conta de pelo, porque mi interpretación de la Biblia era, ¿cómo? Cuadraíta, ¿po? Cuadraíta, ¿po? Para mí era eso. ¿Cierto? Cuando veía a un hermano medio pelado decía, uy, se están quedando sin pelo, o sea, sin pega la ángel y hay harta cesantía. ¿No? De verdad. Yo pensaba, esto era así, porque tenía mi pensamiento cuadrado. Y que en la otra iglesia, que era de los happy hippies. Y el happy hippie, este que anda como relajado en su ajili, le dicen, eh, hakuna matata. ¿Cierto? Chisewe y su ajili, ellos dicen, eh, pali de mafuto, hakuna matata. Ellos están diciendo, eh, no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Cierto? Entonces como sé feliz, todo va a estar bien, y no nos preocupamos de nada. ¿De estudiar? Ah, hay que estudiar. No, de la Biblia, ah, si Dios me revela lo que queda. No, si la Biblia dice que no necesito a nadie que me enseñe. No, si. Y agarramos todos los versículos que nos ayudan a ser happy hippie, y nos transformamos en estos totalmente relajados cristianos, donde no tenemos ninguna, o sea, orar, no. Yo oro cuando voy en el bus. ¿Le ha pasado, cierto? No, yo oro cuando voy en la Biblia. Ah, no, si yo la escucho, la escucho aquí. Cuando el pastor la habla y todo. No hemos revisado la Biblia, no tenemos idea de esto, y hemos hecho de nuestro Evangelio un Evangelio totalmente relax. Totalmente light. Por otro lado, tenemos los ritualistas y la gente de experiencia. Gente que le gusta el ritual, que quiere que la gente se unja con aceite. Hemos leído un libro de liberación. ¿Qué tenían que llevar, Alejandro? Aceite con más, ¿qué más? Aceite y sal y agua, para ungir a una persona. ¿De verdad? Y no, es que tiene que ser la unción con aceite, porque la Biblia parece que tiene que ser. Entonces, este ritualismo apresa a las personas, y la persona dice, no, es que si yo no hice esto, es que a lo mejor no me ungió con aceite. ¿Cierto? Y lo otro es que son solamente la experiencia. No, solamente tener una experiencia, y qué del ritual, y qué de la oración. No, no, es como ya, solamente quiero experimentar algo con Dios. Y vienen aquí, en domingo, y simplemente quieren tener un momento. Tenía un momento contigo, y después se va a la casa, y aquí se solucionó todo. Estoy tratando de poner esto, en este orden. Estos dos desbalance que vivimos, y los vivimos siempre. Santísimo Salvador y Don Jesús. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. La gente, y lo pueden encontrar en esta misma iglesia, gente que necesita que a su Señor le digan el Santísimo Salvador, o que es nuestro Salvador, o nuestro Señor Jesucristo, y si esas personas están orando y se les olvidó decir en el nombre de Jesús, ¡eh! Se sienten mal. O llegan y se confunden porque no saben si decir en el nombre de Jesús, en el nombre del Espíritu Santo o en el nombre del Padre. Entonces están preocupados porque no saben a quién tienen que complacer. ¿Cierto? Entonces, ah, no, es que en el nombre de Jesús, también en el nombre de ti, Padre, y también en el Señor Jesús. O sea, arreglan todo. Y por otro lado, tenemos la gente relajada, que inclusive con muy mala... ¿Cómo podría decir? Con una falta de respeto. Con una indiferencia. Le dicen, ¡ah! Un jeshu. El flaco. ¡No! Si el flaco me guida. ¡No! Si con un jeshu somos compadres. Y como hacen una cerrita de ojo... Y esto pasa. Vamos a tirarnos a la Escritura y ver qué nos dice la Escritura respecto a esto. Vaya al libro, a Segunda de Samuel, al capítulo 6. En ese libro, usted va a ver lo siguiente. En un solo capítulo, Dios confronta las dos posiciones. Y Dios está confrontando las dos posiciones en un solo hecho. El hecho es que David quiere llevar el arca de Dios de nuevo al pueblo. Quiere entrar esa arca de Dios a Jerusalén. Y a él se le ocurre ir a buscarlo. En el Segunda de Samuel, capítulo 6. ¿Está en el Antiguo Testamento? ¿Ya? Entonces, si usted ve eso, va a tener que leer el pasaje completo en casa. Yo voy a decirle lo que dice ahí. Y puede ir corroborando usted con sus ojitos. Ahí está diciendo esto, que David se le ocurrió ir a buscar a Dios. ¿Y saben qué? Hizo toda la logística para ir a buscar el arca de Dios para llevarlo a Jerusalén nuevamente. Entonces, en toda esa logística dice que preparó músicos, preparó instrumentos, preparó todo para que todo fuera espectacular. ¿Por qué? Porque la intención de su corazón era llevar a Dios dentro del pueblo. Entonces, en esa buena intención empieza todo bien. Entonces, este David empieza a hacer esto, empieza a hacer el traslado, pero hay un acontecimiento. Dice que uno de los que iba con él pensó como que el arca se caía y la agarró. ¿Y qué le pasó a la persona? Y se murió. Entonces, imagínate lo que le pasó a David. Dice que David, en ese momento, pero todo lo que él quiso hacer fue bueno. Yo quería llevar el arca. ¿Acaso no es bueno tener el arca en tu casa? Sí, era bueno. Y entonces, ¿por qué Dios mató a uno de los nuestros? Y se nota el estrés que vivió David, que dejó el arca por ahí, en la casa de alguien. Porque ahí ya no sabía cómo tratar con este Dios. ¿Por qué se enojó tanto? ¿Cómo si le estoy cantando? ¿Cómo si hice instrumento? ¿Cómo si mi corazón tiene una buena intención? ¿Por qué mató a este hombre? Y ahí llega y dice que deja el arca en la casa de Obed Edom. Y deja el arca ahí. Yo creo, personalmente lo decía mi hermano el miércoles, yo creo que lo dejó así como dejando el cachito. Así como... Como, Obed, ahí te dejó un arquita. Y se fue. Y yo creo que también esperó que alguien de la casa de Obed Edom se muriera. Así como, oye, ¿y pasó algo? No, todos los chicos jugaban en la casa de Obed, no pasaba nada. ¿Y qué pasó con uno? No, ¿sabes qué está prosperando? Las noticias que le empezaron a llegar, ¿sabes qué le está yendo bien? Entonces, pero... Pero, ¿qué onda? ¿Y qué está haciendo? Nada. Él sigue viendo tele. Y las cosas empiezan a prosperar solas. Los tomates salen solos. Los cabros chicos se comportan. Entonces, era Dios bendiciendo la casa de ese hombre. Y ese hombre, sin haberlo esperado, solamente teniendo el arca de Dios en su casa. Entonces, ahí David dice que agarra coraje. Y esto es lo que sigue diciendo. Y dice que va a buscar el arca de Obed. Y cuando va... A mí, esto me gusta de David y creo que nos parece un solo porfeo. Adelante no entender por qué. Llega y va a buscar el arca. Anyway. Y va al lugar y dice, no. Y me traigo el arca. ¿Saben qué? Que empieza a avanzar el arca ciertos pasos. Seis pasos parece que dice ahí, ¿cierto? Y avanzaba. Y él hacía un sacrificio. Por si acaso. Por si Dios se había enojado. Por si... Y hacía sacrificio. Y hacía sacrificio. Y cantaba y todo. Y avancemos. Seis pasos. O sea, ¿se imaginan lo que es avanzar? Seis pasos más seis pasos más seis pasos. Se le da un cuento. Pero este David no sabía cómo tratar a este Dios. Hasta que empieza a llegar a su meta. Y empieza a entrar a Jerusalén. Y para mí, ahí este hombre rebalsó de júbilo. Y salió lo que estaba él. Y dice que se sacó. O sea, ¿han visto cuando alguien la embarra cuando por mucha emoción? A mí me pasa muchas veces. Pero ese David lo hizo ahí. Y dice, ¿se sacó la roba? ¿Sí? Sí dice que se desvistió. No con plego, obviamente. Pero se desvistió. Y empezó a avanzar delante de la empleada. Y delante de todo. De avanzarle a Dios. Y Dios no lo mató. O sea, eso para un pueblo. O para un rey, en primer lugar. Después para un judío. Después para una persona que conocía que era el arca de Dios. O sea, ¿cómo vas a avanzar semidesnudo delante de él? ¿Y por qué Dios no lo mató? La esposa lo miró de lejos. Y le dijo, oh, dice que lo despreció en su corazón. Y después le dijo, y tú, rey de Israel, danzando con las empleadas. Y el rey quedó así de una pieza. O sea, Dios no lo había castigado. Pero la señora sí. Eso nos pasa a veces. Dios estaba contento con lo que había hecho este hombre. Y ahí está la gran pregunta. ¿Cómo Dios llega y mata a alguien que pucha por casualidad, agarró el arca, y a otro que danza, despavorido o con mucha emoción delante de él? No lo mata. Es más, agradó su corazón. Ahora, si usted lee un poquito más la historia, usted da cuenta que David hizo todo un tema, todas unas tiendas para tener a Dios ahí. Y cantó, y cantó día y noche, y dejó gente por turno. Era nada que ver a las instrucciones que le habían dado a Moisés. Nada que ver. Él llegó y dijo, ¿sabes qué? Tengo una idea. Ustedes van a cantar. Vamos a ser esto ya. Y lo hizo. Y Dios lo dejó. Entonces, ¿cómo medimos a este Dios? A ver, Dios, estamos con una grande interrogante. ¿Por qué hay personas que llegan y las bendices aún cuando no hacen lo que supuestamente debían hacer? Y a otro, que no sacamos la mugre, haciendo lo que tú nos has pedido hacer, vemos que no pasa nada. Que es la interrogante, ¿cierto? Bueno. A lo mejor no tengo la respuesta, pero yo tengo algunas cosas que creo. Primero, en Proverbios dice la palabra de Dios que Él pesa el corazón. ¿Acaso no lo sabrá el que pesa los corazones? Dios es capaz de mirar tu corazón antes de tus cosas. Antes de lo que tú estás haciendo, Dios está mirando derechamente el corazón. Y una de las cosas que sí va a pesar para Él, es lo que tú estás poniendo en tu corazón cuando vas a hacer algo. Dice, pides cosas y no las obtienes, dice Santiago. ¿Y por qué no las obtienes? Porque pides para tus propios placeres. Estás pidiendo algo con gancho, porque quieres obtener algo que siempre, que no sé, quieres tener la mayor noción que el otro, o que quieres orar mejor que el otro, o quieres que te reconozca el hombre, o que eres la posición de tu jefe, o quieres... El corazón está mal. El corazón está mal. Y Dios lo que mira primeramente no es la forma en que lo hace, sino con el corazón que lo hace. Y Él es capaz de tomar eso. Dice que es imposible que Él pueda hacer esto porque va en contra de su corazón, en contra de su voluntad, en contra de las cosas que Él sí haría. Entonces, en un momento determinado te das cuenta que este Dios es capaz de dirimir entre dos personas, no como lo hacemos nosotros. Este es bueno y este es malo. Este es mejor y este es peor. Él mira directamente al corazón. Y es el corazón el que le agrada a Él. El problema es cuando nuestro corazón no ha estado delante de Él. El problema es cuando nuestro corazón no ha sido sanado por Él. El problema es cuando nuestro corazón tiene intenciones escondidas, pero que Él las ve. Y el otro. Y yo con esto voy llegando a una conclusión. Es esto. Me dijeron que me podía bajar. Me autorizaron. Estoy llegando a una conclusión con esto. Bueno, una de las cosas que Dios realmente aprecia es un corazón apasionado. Y ¿sabes qué? El corazón apasionado muchas veces es tontera. Pero está apasionado. Yo he escuchado a personas predicar y predicar disparate, de verdad, equivocarse heavy. Pero Dios va a hacer milagro igual. Es más, como cristianos hemos usado por años versículos que no se deberían usar en ese contexto. Como ser, el Señor golpea la puerta y llama. Y lo ocupamos para evangelizar gente y para que gente nueva llegue al Evangelio. Realmente ese mensaje es para una iglesia. La puerta que está golpeando no es la puerta del corazón de una persona nueva, es la puerta de la iglesia. Alguien dejó afuera a Jesús. Dice, el Señor golpea la puerta y llama. O sea, ese Jesús que tendría que estar ahí está afuera. El real contexto es llamarle la atención a la iglesia que en un momento dejó afuera a Dios. ¿Cierto? Pero lo ocupamos y gente se convierte, y gente se convierte, y gente se convierte con esto. Y Dios, aunque estamos fuera de contexto, aunque todos dicen que no es así, Dios lo usa igual. O sea, esto quiere decir que Dios no está tan preocupado de nuestra perfección. Si lo estamos haciendo perfecto, lo podemos hacer bien, sino con las ganas también que lo hagamos. Si estamos haciendo las cosas con nuestro corazón o las estamos simplemente haciendo por compromiso. O sea, eso podría decir que no podemos, ¿qué podría decir? Podríamos meter a Moisés en el arca de Noé, va a dar lo mismo. Y podemos mandar a Noé a hacer el arca que tenía que hacer Moisés, y va a dar lo mismo para Dios. Dios va a hacer su plan en nosotros sin problema. ¿Por qué? Porque él conoce la verdad, pero la verdad que más conoce es la verdad que hay en tu corazón. La verdad que está ahí, con la motivación que está ahí y no está. Si vienes a la iglesia simplemente para salir de tu culpabilidad y después ir a la casa y hacer lo mismo, no te sirve de nada. Si vienes solamente a servir a Dios, ¿por qué? Porque quieres aliviar un poquito tus culpas. O quieres realmente sentirte bueno, ¿por qué? Porque hay cosas que son conductas malas tuyas, no te va a servir de nada porque él ve el corazón. No lo puedes engañar con una linda frase, no lo puedes engañar con lindas oraciones. Entonces, esto se termina cuando llegas a él y conoces realmente su corazón. Y el corazón de Dios es el corazón de un padre. ¿Usted conoce a su hijo cuando está haciendo algo malo, cierto? ¿Usted conoce a su hijo cuando su hijo está mirando para otro lado y no lo quiere mirar en el ojo? ¿Usted conoce cuando su hijo está medio rarito y está calladito y encerrado en una habitación y usted sabe que algo malo está pasando? ¿Dios es papá? Dios es papá. Y a este papá le podrías poner el retrato de la Mona Lisa. Precioso. Evaluado en 382 mil millones de pesos. En el 2006. En eso está evaluado. Le puede poner ese retrato, pero después le pone ese dibujo que hizo el hijo. Y Dios quiere decir, uuuh, por el del hijo. Le pasa a usted, ¿o no? Yo he entrado a la oficina de gente importante y tiene un dibujo todo feo ahí, de unas caritas así. Que no son ni parecido a la Mona Lisa, pero ellos lo lucen con orgullo. ¿Pero por qué este padre se mueve así? ¿Por qué? Porque nosotros llevamos el mismo corazón de él. Hay cosas que le agradan a él, de nosotros, que nosotros ni sabemos. Es más, esto yo lo descubrí hace poco porque me gusta que mi hija trata de hablar cosas y no habla nada. ¿Cierto, Clarita? Entonces yo un día le conté a un amigo. ¿Sabes qué? Mi hija está haciendo el dibujo. Dice, no, pero desde chiquitita le tienes que modular. ¿Y para qué hable bien? ¿Y para qué? Yo dije, ¿y para qué si lo paso bien? Así con el dibujo. Él decía, no, que chiquitita, tienes que modularle bien porque así aprenden a decir bien las palabras. ¿Y para qué? ¿No para que le vaya a venir al colegio? ¿Y para qué? ¿No para que se saque la mejora? ¿Y para qué? Si realmente me agrada a mí, por mí que se quedará con el gu 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 gu. ¿Cierto? Hay cosas que a un padre realmente le llenan el corazón. Y esa, muchas veces, está lejos de lo que nosotros podemos hacer por él. Sino que es lo que nosotros podemos hacer por amor con él. Estas cosas marcan la diferencia. Estas cosas marcan la diferencia en el corazón de Dios. Yo quiero terminar dándole un ejemplo y después desafiándolos algo. Particularmente una de las cosas que Dios más ha aprovechado de mí es lo porfiado que soy. Yo siempre lo he dicho. Yo soy una de las personas más porfiadas, porfiadas, porfiadas que existan. Pero fui porfiado para hacer tonteras, por los que me conocieron. Pero también fui porfiado para buscar a Dios. En estas porfiedumbres, se podría decir. En estas porfías hice tantas tonteras que después no me puedo por qué avergonzar de Dios haciendo una tonterita con él. Chicos, yo fui soldado, me fui a ser soldado a los 16 años de edad. Yo esto lo conté el miércoles. A los 16 años porque quería ser soldado. Ya no, el estudio para nada, puro 4 y 3 y dije ya voy a ser soldado. Y me fui de voluntario a los 16 años de edad. Y el único consejo de mi papá fue esto. Fue, mira, cuando pidan un voluntario, tú tenés que ser de los primeros. Porque si querés ser el mejor soldado, tenés que ser primero en todo. Entonces yo ahí busco en el consejo de mi papá. Entonces me acuerdo que tenía un sargento, el sargento Montiel. Muy lindo el hombre. Entonces el sargento dice, ¡Uh! Como dicen los... Está mi coronel acá, ¿cierto? Como dice, ¡un voluntario acá! Entonces yo, el pelado, había 81 pelados. Yo era el uno más chico. Entonces dije, ¡Sí, vengan, sargento! Y de acuerdo que el sargento... Están todos los pelados. Ustedes van a escuchar esto. Están todos los pelados atrás míos. Yo al frente de él. Y le dice, ¡Quería un voluntario para pegarle un parche rojo! Y hace esto. ¡Fa! Y me pega un parche rojo. Delante de todos los soldados. Están dandole gracias a mi papá y yo. Me llega el palmetazo de este señor. Y yo quedo así. Y me dice, ¡Está enojado, pelado! ¡No, mi sargento! ¡No, está enojado! ¡Somos amigos! ¡Somos amigos, mi sargento! Me dio la mano. ¡A la fila! ¡A suave, mi sargento! Entonces, me quedé a este lugar. Escuchaba a todos los 80 soldados reírse. Están así. Están callados, riéndose del soto. ¿Cierto? Entonces, el sargento se pone aquí y dijo, ¡Ahora quiero otro voluntario acá! Yo le dije que yo era por feo. Entonces, estaba aquí. Y corro. ¡Firme, sargento! Cuando ese sargento me vio, como que se le desfiguró la cara así como yo. Él sabía que yo tenía 16 años. Entonces, dice, ¡Pero, ¿cómo es posible que este pelado de 16 años tenga más, más? ¿Ustedes saben que ustedes, que son más viejos que él? Y retó a los otros pelados. Y yo así, al frente de él, dice, ¡Desde hoy día, el soto les va a pegar a todos ustedes! Entonces, este sargento hizo una fila de los 80 pelados y me puso a este lado. Y se ponía en el frente mío. Dice, ¡Soto! ¡Fórmale! Y yo, ¡Pff! ¡Soto! ¡Fórmale! ¡Pff! El sargento me decía, Soto, si le pegué el despacio, te voy a pegar yo a ti. Entonces, ¡Oh! Pasó, que hice mi trabajo tan bien, que el sargento me nombró su instrumento de disciplina. Entonces, cuando un soldado se equivocó, me decía, ¡Soto! ¡Corrígelo! Y yo, ¡Pff! En las noches, yo pasé todo mi servicio militar así, después, en las noches, se acercaban mis compañeros a mi cama y me decían, a mi camarote, me decían, Soto, si mañana te toca pegarme ahí, pégame despacio. Yo me voy a quejar. Fui por feo para hacer de cera. Eso fue una tontera, pero fui por feo. Salí primero de mi generación cuando hice mi servicio. Con un dedo choco y todo. Porque era por feo, tenía claro algo. Cuando yo conocí a Dios, en un momento Dios me hizo entender que podía usar la misma porfeía en beneficio del reino. Y empecé a ser por feo, pero por feo. ¿Saben cómo prediqué mis primeras palabras de evangelismo? ¿Les enseño? Necesito enseñarle a alguien que sea un buen amigo mío. Ven, ven flaco, mira. Así prediqué, yo conocí a la iglesia pentecostal de la Tenía, conocí a Dios. Ahí, yo salía a predicarle a los volados y a los tanks. Entonces, cuando pillaba a alguien consumiendo droga, haz como que estáis consumiendo droga. Haz como que estáis cuando yo pillaba a una persona y esta persona estaba consumiendo droga, yo, ¿y dónde estaba él? Le decía, ¡Déjalo! ¡Déjalo! Y ellos, asustados, votaban la cuestión y le decían, ¡Vamos a la iglesia ahora! ¡Vamos a la iglesia! Gracias. Así, llegué con algunos pancas a la iglesia, ¿se acuerdan cuando llegué con unos pancas a la iglesia? Y todos mis hermanos de la iglesia miraron así como, ¿qué onda? Y vienen, a mí me habían dicho que Dios era un salvador y andaba pecando a este salvador. Como podía, pero lo hacía. El salvador que hace salva gente. ¿A quién salva? A los perdidos. O sea, hermano, usted está perdiendo su tiempo pescando aquí dentro de esta pecera. Usted tiene que ir a pescar afuera. Entonces, cuando usted se está preguntando ¿por qué Dios no me escucha? Usted está diciendo, a lo mejor trae aquí dentro de mi zona cómoda, Señor, que venga mi hermano a la iglesia. Oye, no gastas ni un tiempo con tu hermano. No lo llamas por teléfono. No lo visitas cuando estaba enfermo. ¿Y quieres que venga a la iglesia? ¡Ah, no! Estás diciendo, no, no, que mi jefe se convierta porque es un cretino. Pero llega y tú tarda el trabajo. Así la pega más o menos. Y más encima te hace llamar cristiano. ¡Ah! Chiquillo, lo que estoy hablando es cosas... Es como, pedí y no recibes. ¿Por qué no recibes? Porque tu corazón está mal, pues viejo. Porque estás pidiendo para tus propios beneficios. No estás de acuerdo al corazón del padre. Hay un dicho que en Chile lo usamos mucho. Más perdido que, más malo que... Y hacemos chiste con esto, ¿cierto? Hay un dicho que yo digo en cristiano que dice más perdido que el hijo pródigo. ¿Quién es más perdido que el hijo pródigo? Pero hay uno. El hermano del hijo pródigo. El hermano del hijo pródigo estuvo todos los días en la casa con el papá. Cuando su hermano se fue y hizo las de Kiko y Kako, este hermano se quedó en la casa del papá. Y te puedes creer que después que el hijo pródigo volvió, este hermano está enojado. O sea, ¿de qué le sirvió estar todo el tiempo con el padre si no podía interpretar el corazón del padre? El padre estaba todos los días a la puerta esperando el que venía y el papá estaba ansioso y vendrá mi hijo hoy día, no vendrá. Pero este no, este estaba cómodo, este decía nada, este estaba bien, estaba en la casa del papá. Pero este padre, ahí, pendiente, le llaman the waiting father, el padre esperando, esperaba a su hijo, esperaba a su hijo hasta que lo vio y cuando lo vio corre a él y lo abraza. Y después se encuentra con un problema en casa que hay alguien que está enojado. No estoy enojado. Y por qué no, porque si le da y todo el día a mí no. Y él como viene llegando recién y yo. Ese es el más perdido que el hijo pródigo. Esa persona está más perdida que el hijo. ¿Cómo no pudo aprender en el sueño estando con el padre? ¿Cuál era el corazón del padre? Quiere que el pródigo llegara. Cuando ese padre corrió, ese hijo que estaba con él debería haber corrido detrás de él. Y él haberle dado también su habitación o sus cosas a este hijo. Pero hoy día no. La iglesia está así y decimos, Señor, pero es que, ¿por qué eso no crece? Señor, ¿por qué esto no se convierte? ¿Por qué no ha sabido interpretar en el corazón de tu padre? Tu padre está ahí. Día a día se pasea delante de ti. Tiene un poder inagotable. Es increíble. Pero tú no le crees. Y ahí está una persona ignorante, sin estudios, con solamente ganas de que la gente se salve, que solamente ganas de leer la palabra y saber qué tiene. Y me encerraba. Me acuerdo siendo joven y decía, se me ocurrió leer una parte de Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Y me fui a la pieza y me encerré y estuve todo un día encerrado. Quiero conocer esas cosas no ocultas. ¿Dónde está? Yo estoy clamando y ahí estuve. Y las conocí. Y las conocí. Y las conocí. Me imagino yo esto, hermano mío. Me imagino que nosotros oramos juntos, que nosotros tenemos el mismo Dios, pero quizás la pasión de algún lugar está más baja. Quizás tu corazón se fue en otra dirección. Quizás lo que estás buscando es algo diferente. Quizás lo que estás buscando es simplemente sentirte bueno, pero no llevar eso bueno a los demás. Y ahí está nuestro buen Dios paseándose en su altar de oración delante de nosotros dos. Sí. Y tu oración, esto es así. el altar de oración e incienso, que son las oraciones de su hijo, ¿cierto? Yo me imagino que Dios tiene que tener un ángel enanito. porque hay otros que oran tan poco, tan poquito incienso, que para poder oler ese incienso tiene que haber uno cachando que hay una oración ahí que está pasando y su oración está, está Dios pasando y está el angelito ahí. Y dice Dios, como, ¿y qué es eso? No es que alguien está pidiendo por un auto nuevo. ¿Y qué es eso? No es que alguien está pidiendo que lo asciendan en el trabajo. ¿Y qué es esto? Y Dios está así, paseándose en ese altar de oración. Particularmente, creo que hay personas como tú que están aquí, que son capaces de ponerse ante Dios y llorar y clamar y pedir, Señor, sí, respóndame por esto. Sí, Señor, que esta gloria llegue aquí, pero yo voy a ser parte de esto. Señor, que tu presencia caiga sobre nosotros, pero yo voy a estar ahí. Señor, envíame a mí. Eme aquí, envíame a mí. No como muchos, Eme aquí, envía al José. Eme aquí, envía a Roger. Eme aquí, envía al Tizahuef. No, Eme aquí, envíame a mí. Yo soy instrumento de tus manos, Dios. No sé cómo hacerlo, no sé cómo son las epístolas, no sé cuáles son las cartas, cuáles son las epístolas generales, epístolas históricas, cuál es esto, pero lo único que sé es que te tengo a ti y contigo todo es posible. Hubo un hombre que fue sanado por Jesús, fue sanado era ciego y los fariseos lo llamaron a su sesión para preguntarle ¿y quién te sanó? ¿y dijo que era Jesús el nazareno o quién? El hombre dijo no sé quién era, no sé si era Jesús, no sé si era el Mesías, lo único que sé que antes no veía y ahora veo. Dios necesita usar personas que están dispuestos a trabajar para Él, que están dispuestos a hacer esta oración peligrosa y uno de esos eres tú. No se necesita de muchos, se necesita de alguien como tú. Y yo te desafío hoy día a esto. Hemos visto hartas cosas hoy día, milagros con un atropello, hemos visto muchas, pero hay muchas cosas que hoy día se tienen que ver. Hay muchas cosas que están pasando y es nuestra tarea hacerla. Y este es el desafío que tienes tú y que tengo yo. Somos un equipo y parte de una oración en esto. Cierra tu ojo. Sí. Sí. Señor, tú me dijiste al principio esta reunión si estaba listo para que me montaras. Sí, Señor, estoy listo. Sí, Señor, estoy listo. Y yo me pregunto en mi corazón ¿cuántos de ustedes están listos para que el Señor los tome como tomó ese burro de Jerusalén? Sí. Había un burro en Jerusalén que nadie no usaba. Que nadie no usaba, nadie lo tomaba en cuenta. Pero el Señor lo llamó para usarlo. Pero el Señor no llamó a ese burro para darle la gloria, para que la gente le gritara aleluya o sana al burro. Lo llamó solamente para que fuera el transporte del Señor hacia la ciudad. ¿Quién está dispuesto a hacer ese trabajo y ser ese burro de Dios? Ser esa persona que va a llevar simplemente al Señor sobre sus hombros y va a escuchar gritar a gente ¡Oh, sana! ¡Bendito el que viene! Pero vas a tener claro que no es por ti, es por causa del que va sobre ti. Hoy día Dios está llamando a esos burros. Hay personas que han tenido llamado y han dormido ese llamado por causa de dominaciones, por causa de este desbalance de lo espiritual y de lo humano como está con todo. Dios hoy día quiere hacer cosas contigo. Si tú sientes este llamado, si tú sientes esta compasión en tu corazón, yo quiero que pases acá. Sí. Pasa acá. Sí. Por años Dios te ha llamado. Por años Dios te ha estado llamando. Sí. Sí. Y uno de los problemas ha sido muchas veces el perfil del corazón. Pasa adelante, pasa adelante. O que quizás no te toman en cuenta o que no tienes toda la capacitación. Todo lo que tienes está aquí. Es su presencia. Es su presencia. Pase, pase. Sí. 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 Dios ha estado poniendo fuego en tu corazón. En esta predica, en otras predicas, Dios ha estado poniendo de su fuego ahí. Ha estado poniendo de su fuego. Dios quiere desafiarte. Quiere hacerte llevar y correr una carrera aún más exitosa. Oh, rabas, shikara bataya, shikara, shikara, ya. Sí. Cuando nadie tomaba en cuenta ese burro, el Señor lo llamó, fue y dijo, lo vio. Y mandó a sus discípulos, vayan y tráiganme ese. Que a lo mejor es muy joven y no lo toman en cuenta. Era un pollino. Tráiganme ese. Tráiganme ese que nadie lo ha ocupado, no ha sido montado jamás. Hoy día, Dios quiere usarte. Hoy día, Dios quiere mandarte. Por sobre tus capacidades, está tu Dios en tu corazón y ese fuego que Él puso en ti. Oh, aleluya. Si quieres extender tus manos, hazlo. Si quieres arrodillarlo, hazlo. La presencia de Él está aquí y Él te está capacitando y Él te está restaurando y Él está diciendo esto. cuando veas al perdido, corre conmigo porque estoy esperando muchos y esto es profético. Estoy esperando muchos que vienen y saldrás a las esquinas y los esperarás conmigo y correrás a ellos y los abrazarás y los abrigarás y les darás autoridad y los limpiarás y darás de lo mejor para ellos porque ese es el corazón de un Padre. Así como yo te abracé a ti, tú abrazarás a muchos. Le voy a pedir a los pastores y personas que están adelante que sientan en su corazón los equipos de ministración que sean liderados por Dios a esto porque yo siento esto que Dios está distribuyendo, Dios está sanando, Dios está restaurando. Sí. Yes. Sí, Dios, hágalo. Sí. Gracias.